Bonita jugada por este sector, saca el disparo, le queda directo el losamento, me parece fuera de lugar. Allá viene el servicio, segundo poste, la pelota ya pasó, la baja a Dalú, a Dalú tiene el tercero, ¡golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Rayadas! ¡Con Telcel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Qué control! ¡Qué bomboso sale de la pierna izquierda de la jugadora del partido! Y con esto corona una extraordinaria actuación la guatemalteca, Rayadas ya lo está ganando, 3 a 1 en su cancha. Esto fue un gol por el empoderamiento. Con este gol apoyamos con 20 cursos de desarrollo humano, mujeres indígenas, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y era fuera de lugar de Nicole. Era fuera de lugar de Nicole. Lo que acaba haciendo Dalú es un golazo, pero era fuera de lugar. Máfer, tu comentario. Sí, era fuera de lugar. Al final no se percata, hay un error totalmente imputable. Al asistente número uno, Aranza Quero Aguilar. Pero bueno, más allá de eso, qué bien pone la pelota Nicole, la recepción que hace Analú. Deja que bote tantito la pelota, que se adelante y fusila. Fusila de cara al arco de Itzayana González. Aunque, reiteramos, no debió ser un gol para. Quizá, Diego, ya no importe tanto en el resultado, pero era un gol que no debió de haber contado para Rayadas. Gracias.